La pregunta es la siguiente amigos, se dice que ahora Carolina Toa perdió la conducción política del país y por esa razón en el próximo cambio de gabinete, que nadie sabe cuándo va a ser, se le va a pedir a Gabriel Boric que simplemente la descarte, la deseche y ponga a otro ministro del interior. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿basta solamente con eso? Después de todo el escándalo donde hay involucrados indicios al menos de ilícitos, como por ejemplo el hecho de que Carolina Toa le haya avisado a Manuel Monsalve que lo andaba buscando la PDI y con eso le haya dado una ventaja considerable para que él se preparara y no lo pillaran de sorpresa finalmente, es decir, la PDI perdiera el elemento sorpresa. ¿Basta solamente con pedir la salida de Carolina Toa? ¿O acá tiene que haber algo superior? ¿Tiene que ser acusada por un delito? Más aún, ¿con esto se irá a lavar las manos la oposición? ¿Qué pretenden acá? Acá lo que yo estoy viendo es que lo que se pretende es lo siguiente, Carolina Toa es una persona que ya no tiene futuro político en este gobierno, por lo tanto lo que quieren hacer es extenderle, alargarle su futuro político como político fuera de esta alianza de gobierno y darle la posibilidad que vaya, no sé, como candidata a senadora en alguna región, en alguna circunscripción para las próximas elecciones que son el próximo año ya, muy prontamente, es decir, ya en unos meses más van a estar realizándose las campañas parlamentarias. Entonces, ¿eso es lo que se pretende? Porque de no ser así, lo que hay que hacer, y este es un mensaje para toda la oposición, presentar una acusación constitucional en contra de Carolina Toa para que quede suspendida de todo cargo público al menos por cinco años. Eso es lo que tienen que hacer, ¿cómo van a ser tan blandengues de tirarle prácticamente un salvavidas a Carolina Toa y dejarla allí viva para que el próximo año ya vaya como candidata a senadora que finalmente a lo mejor es lo que iban a hacer? Recordemos que se dice incluso que Manuel Monsalve pensaba también salir de la subsecretaría del interior para presentarse como candidato a las próximas elecciones parlamentarias. Entonces, acá, si dicen que la oposición política va a presionar a Gabriel Boric para que saque a Carolina Toa del gobierno, no le están haciendo ningún daño, porque finalmente es lo que quiere Carolina Toa, salir de este gobierno para en el próximo año, 2025, ya estar peleando por un cupo como senadora en alguna parte. Entonces, esto es realmente para la risa que la oposición sea tan blanda para pensar que esto es suficiente para castigar todos estos inicios incipientes ilícitos que cometió Carolina Toa en primer lugar por abandono de deberes y en segundo lugar por haberle avisado a Manuel Monsalve que lo andaban buscando los PDI. Entonces, sí, hay que hacer un ajuste ministerial. Miren, a mí, desde mi punto de vista, que se fueran todos, que se fuera Carolina Toa, que se fuera Camila Vallejo, que se fuera Gabriel Boric, que se fueran todos, porque lo único que van a hacer permaneciendo un año más en el poder es arrastrando aún más a Chile al descalabro absoluto. Por lo tanto, señores de la oposición, donde está Renovación Nacional, la UDI, Evópolis, Republicanos, etc., todo ese conglomerado de personas que se dicen de derecha, bueno, llegó el momento de presentar una acusación constitucional, una más contra Carolina Toa, pero esta vez que todos ustedes se pongan las pilas, porque nos falta que cuando, por ejemplo, por citar un ejemplo, apoya Renovación Nacional, tira para atrás la UDI, apoya la UDI, tira para atrás Renovación Nacional, y siempre hay alguien que tira para atrás. Es importante asegurarle a los electores, asegurarle al país, darle la tranquilidad al país, que Carolina Toa va a ser protagonista de una acusación constitucional, esa acusación constitucional tiene que progresar, tiene que aprobarse la acusación constitucional en contra de Carolina Toa, para inhabilitarla durante cinco años de cualquier cargo de elección popular, cualquier cargo público, porque no es posible que esta gente se lleve todo absolutamente, que prácticamente se haya muerto la risa, se ría, porque esto de decir que la oposición va a presionar al gobierno para que saque a Carolina Toa del Ministerio del Interior, es verdaderamente una burla, porque lo único que le van a estar haciendo es un favor, porque el próximo año tendríamos a Carolina Toa participando por un cupo senatorial, o por un cupo de cualquier otra naturaleza en el Congreso Nacional. Lo que hay que hacer con Carolina Toa, señores de la oposición, es inhabilitarla absolutamente por cinco años de cargos públicos. Nos estamos viendo, queridos amigos, que Dios los bendiga. En estos duros momentos de nuestra historia, nos corresponde la misión de seguir informando y luchando por la libertad y grandeza de Chile.